Muy buenas, que os hagan Trasaventuras, soy Onimucha y estamos en un nuevo capítulo de Epic 7 Para los de Twitch, la conexión me va fatal, la conexión de internet, hoy hay muchísimo viento aquí en Málaga Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo viento, así que no os extrañéis si la cosa esa negra sale volando Y... Ah, está caliente Ah, la conexión la tengo hecha una mierda, así que si se os corta mucho ¿Qué vamos a hacerle? Me estoy tomando un té negro para despertarme un poquitín, que acabo de venir del trabajo, corriendo, corriendo, corriendo Para streamear un poquito antes de irme a clase Importante, noticias, hemos subido a Kenyaramite a nivel máximo Virdre, si os fijáis está a nivel 45, no sé dónde lo dejemos la última vez y en el 20 y pico Creo que fue el 20 y pico, ¿verdad? Porque digan, no, no, 30 y pico, 35, porque esto lo mejoremos ya Esto lo mejoremos, así que vamos a mejorar esto de aquí Vamos a mejorarlo, estaba esperando para vosotros jugadores Vale Hemos mejorado esto y ahora Lo que queda, ya tenemos probabilidad de crítico pasa de 15 a 23 Nada mal Nada más Tengo yo 23, Virdre nada más tiene 23% de crítico, imposible Vale, y aquí está la piedra de potencial, ¿vale? Las garras que quedan, que son de 8 hasta 15 Y esto, de 6 hasta 10, lo vamos a conseguir aquí Bueno, ya habéis visto, ¿no? Lo hemos despertado Vamos a esperar 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos Que Dios mío, que lleva la pinza Vamos a recogerlo todito Vale, aquí está todo De verdad, perdonad si esto, pero es que el internet de verdad va fatal, ¿eh? El internet va, pero mal, 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 mal Está pasando desde que tenemos esta nueva compañía de internet A mí la verdad no me gusta mucho, la verdad Pero bueno Gremio, gremio, unido al gremio Galena Muy importante Ya cada vez somos más Tu gremio, cada día hay de más gente ¿Vale? Visita ayer, 5 visitas ¿Tenemos que ayudar a alguien? Vale, no puedo dar un tracolmillo Y esto tengo 1.100 Esto puedo dar unas cuantas, sí Vale, no puedo darle esto porque es que lo necesito Lo siento, amigo Si escucháis muchas ambulancias Yo creo que esos son los bomberos, ¿eh? Creo que esos son los bomberos Porque he visto algo aquí un poquillo alejado Un edificio ardiendo ¿Y eso que se está escuchando? Esos son justamente donde estoy haciendo streaming La ambulancia Espero que no haya pasado nada Vale, tenemos un boleto de invocación Que esto es la recompensa que te he dado hoy diaria Entre 4 y 5 estrellas La vamos a recoger justamente al final del streaming, ¿vale? Justamente al final del streaming la vamos a coger Al igual que siempre la invocación gratuita Vale, lo que estaba diciendo ¿Dónde vamos a conseguir los... La mierda esta? Con la espada ¿Una espada? ¿Es una verdad? ¿Un evento? No pasa nada, compañeros Una espada, una verdad ¿Os habéis fijado, no? ¿Os habéis fijado, no? Casi 3.000 De archivos Y de reputación Tengo 93% Estos días Desde el último directo Me he hinchado a... A hacer misiones Simplemente en mi ratón libre Cuando se me recuperaba la energía He utilizado alguna que otra hoja No mucha A lo mejor como mucho He utilizado 3 hojas Como mucho Las hojas que me han dado Son las hojas que he perdido Y... Y he estado simplemente En mi ratón libre ¿Ves? Haciendo simplemente las cosillas de estas Creo que nada Me queda una, ¿verdad? Que seguramente Para este ritmo Lo acabo haciendo 69 misiones hechos 61, perdón Hasta 80 19 misiones más 19 misiones Me da última hoja Y completo todo a 100% ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos Lo importante El Iga Fantasma El más caro Pero es lo principal Y... Los marcadores de profecía Yo quiero personajes A mí no me cuenta historia ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos armas ardientes ¿Vale? Y... Creo que Cinco ultracormillos Creo Vale Vamos a ver si los tenemos todos Pero de todas maneras Tú sabes lo que voy a hacer Comprarlos todos Al menos esto no me molesta Vamos a comprarlos todos, colega Vale Tenemos suficientes almas Es que lo que a mí más me interesa Las almas Lo que quiero es tener Los suficientes materiales Para despertar a Viltre Una vez que esté Mira, tenemos justamente 16 Y justo... Mira, me hace faltan dos almas más Vale, me hace faltan dos almas Y de colmillo ya tengo Y ya estaría Y ya tendríamos suficiente Para despertar a Viltre En cuanto suba a nivel 60 Vale, dos almas más Vale, lo que voy a hacer Con lo que me queda Es comprar un talismán Comprarlos de estos Vale, esto es súper importante Que se lo voy a dar A su propio artefacto Vale Y lo que voy a hacer Con... Venga, vamos a comprar otra Venga, yo otra Vale Y con esto Compramos un colmillo retorcido ¿Qué pasa? Que únicamente Los que nos quedan Todos los que nos quedan Los voy a guardar Para colmillo retorcido No me interesa el dinero Por ahora No me interesa la runa Así que es verdad Que tres runas épicas Tres runas mayores Y una runa épica No tiene por qué estar mal Pero no sé Vale, con esto Vildred Ahora vamos a mirar Por qué me ponía Tan poco porcentaje Yo creo que eso era de base ¿Verdad? Pues había aquí 73 No, entonces de base Teníamos 15 Y no han dado 8 más Vale, vale De base El de base Del propio héroe Joder No veo cómo se está Escuchando la de eso Dios mío A ver si vamos Por cierto No sé si habéis fijado Pero tengo todo a más 10 A más 13 A más 11 He subido bastante los niveles Desde el último directo Que los dejé a más 6 Únicamente he estado subiendo De esto a poquito Sí, la mierdecilla Que me estaba dando La mierdecilla Esto de aquí ¿Vale? El pecho Las piernas Las espadas Todas estas cosillas de aquí Que me estaban dando Pues espero acumularla Acumularla Acumularlas Y se las voy dando De comer Parece que no Pero sube bastante Vale, vamos a utilizar ¿Cuál es nivel máximo? 18 Vale 16 17 Vale ¿Hemos conseguido Un artefacto mayor? Bueno, no No se lo vamos a dar Venga Si os fijáis Ya tengo 23 ¿Vale? ¿Cuánto es lo máximo Que puedo llegar a tener? 24 Dios mío Yo creo que esto A nivel máximo A nivel máximo No sé cuál será A nivel máximo Que será 25 O así, ¿no? Creo que un rompe límites Total es 25 Creo, 35 El nivel máximo Que te puede dar Es 30% Es decir De cada 3 ataques Uno va a hacerlo doble No está nada mal Vale Si me doy uno Me aumenta aún más Pero no aumenta la probabilidad Así que ¿para qué? Nada No hace falta He bajado un poquito mi dinero Ah Y de Y también he subido Al nivel máximo A Grau Hashtag creo que ya lo visteis Ravi también está a nivel máximo Y yo no estoy a nivel 46 Si poco a poco Estoy subiendo Todas mis 5 estrellas Al máximo Me está costando un poquito Tener el Terra Fantasma Es decir Tengo el Terra Fantasma De 5 estrellas Tengo aquí un Mega Fantasma De 5 estrellas Y tengo aquí Un Mega Fantasma De 5 estrellas Me hace falta Dos perretes más Que lógicamente Una vez que tengas Dos perretes Irán para Vildred Y el siguiente Que aumentaré Será Angélica Angélica 6 estrellas Pero Vildred seguro Que es el siguiente Nivel 45 Ya está reventando Colegas Ya está reventando Bien Todo esto dicho Lo del Santuario No vamos a gastarlo nada Vamos a continuar Un poquillo Con el modo historia Espera dos segundos Voy a ver cuánto tiempo tengo Vale Todavía Está bastante bien A ver Vale Todavía podemos Antes de hacer La primera pausa Vamos a ver Que tiene este tipo Amarillo Espera Es verdad Esto es raro Y esto es muy Esto es bueno Ah no Es el nivel La diferencia Digo amarillo Creo que es mejor que verde Que diga azul Es mejor que verde Ay que mono Y este Bueno Come back soon Come back soon Eh No merece mucho la pena Comprar aquí ¿No? En este tío ¿No? Bueno Centrémonos Es que estoy algo Mío Estoy algo Oturdido Habíamos dicho Que Ah ostia Tengo una cosa Que enseñaros Dar a mi tía Que íbamos a continuar Con el segundo Continente Pues no va a ser así ¿Por qué? Porque me he dado cuenta De que el segundo Continente no tiene Soplo de Orbeez Y necesitamos Los soplos de Orbeez Para aumentar esto ¿Vale? Así que cuanto antes Tengamos soplos de Orbeez Antes empezará a funcionar El taller Antes mejoraré un poquito La torre de alquimia Antes toquetearé El bosque de almas Antes toquetearé El alto mando Y antes lo toquetearé Todo ¿Vale? Como no se puede mejorar Todo Y yo lo sé Que no se puede mejorar Todo Pero algunas cosas sí Vamos a darle Mejorabilidad a la amitya Que es lo que quería Enseñarnos antes ¿Vale? Si os habéis fijado Ya tengo 5 brazaletes 5 brazaletes Y podemos mejorar La habilidad básica Al nivel máximo A más 4 ¿Vale? Me pide una mola Una mola Gora Go De esta Que no sé ni siquiera Ni cómo se consigue Pero yo ahí tengo 4 Perfecto Hemos tenido Esta mierda Al nivel máximo Nivel 4 ¿Vale? Esto es lo que se aumenta más Que es a nivel 7 Te pide aquí 4 Y 7 Es decir aquí me piden 11 Me piden 11 anillos de gloria ¿Vale? Ya aquí me piden 5 Es decir me piden 11 y 5 16 Necesito 16 anillos de gloria Para mejorar Seguir mejorando a la amitya Así que ¿Qué vamos a hacer? Porque tengo bastante mola Ahora ¿Vale? Y para mi tía Esto ya está aumentado Me piden 3 6 Y nada más ¿Vale? Me piden 6 a la amitya Tengo 21 Y que más o menos 3 cuartos de lo mismo Lo que voy a hacer Es utilizar Que sí Que todo el mundo Que me dice que almacene Pero coño ¿Cuántas semillas tengo? Vamos a ver cuántas semillas tengo Que tengo bastante Mola gola de verdad ¿Dónde está? Bueno No tengo tanta semilla Como creía No pasa nada Tocamos un tupido velo Y aquí no ha pasado nada Pero lo que vamos a hacer Porque he dicho Que aquí lo vamos a mejorar Vamos a toquetear un poquito aquí Al menos un nivelito ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? No sé si es la patada O menos un turno de recuperación Le damos menos un turno de recuperación Es que casi ninguna Ninguna vez llegamos A ver Yo sé que es importante Menos un turno de recuperación Pero es que nunca llegamos Cinco Seis, siete Venga Vamos a mejorar esto y esto Venga, vale Venga Vamos a mejorar este de Ken Que sí Que sé que me estoy diluyendo Y que lo suyo es Nada más centrarse en un solo héroe Pero Caca Vale Vamos a darle menú Un turno de recuperación Bien Ya tenemos Dieciocho Mola gola Ken ya tenemos más ocho Ahora en mi tirado Tenemos más diez Wow Así que nada más quedan cinco Un, dos Pero es cuatro, cinco Hostia No vea que bien Vale Y lo que vamos a hacer Es mejorar a vidre ¿Por qué? Porque vámonos demasiado Tío Siempre y cuando no me pidan Estos Esto Esto no me pueden pedir Esto no me da igual ¿Vale? Los colmillos retorcidos Pero lo otro no Así que lo que vamos a mejorar Es un poquito Al menos hasta aquí ¿Vale? Hasta menú un turno de recuperación Porque ¿Qué me pide a vidre? Me pide Esto ¿Verdad? El ultra colmillo Exacto Me pide ultra colmillo No me pide el colmillo retorcido Así que lo que vamos a hacer Es mejorar a viltre Ahorrar molagoras Vale Vamos a mejorar El ulti Vamos a mejorar Otra vez el ulti Vamos a mejorar De nuevo el ulti El ulti Vale Vamos a toquetear La pasiva Vamos a toquetear De nuevo la pasiva Vamos a mejorar Aquí esta también La me pide uno Me piden poquísimos Vale ¿Cuánto me pedían para la mitia? Pero yo sé que estoy seguro Que voy a conseguir mucho Ante la molagora Que la mierda esta Que el anillo de gloria Seguro Seguro Pero bueno ¿Cuánto me pedían? Tres No Tres Seis Me pedían seis ¿Y para qué? Un dos Nada más Tres Cuatro Ya está Yo creo que en dos de viltre Se tiene que quedar así Un viltre más siete ¿Qué me ha tocado? Dos Dos y tres Bueno No pasa nada Puedo seguir mejorándolo un poco Pero es que entonces ya Se quedarían los compañeros Así bastante molagoras Quiero quedarme con una base Pero Como aquí lo que he dicho Y lo que prima Hemos terminado este evento Hemos terminado este evento Vamos a intentar Terminar Vamos a intentar Vamos a intentar Entrar en el primer episodio Y en la horita Que tenemos Que tenemos una horita Vamos a intentar Terminar el evento De Raz ¿Vale? Historia inédita Reputación Esto es simplemente Para completar niveles Está bastante bien Por ejemplo Esto te da uno de cada Pero bueno Está bastante bien Completa total de logro Y te dan tres No está nada mal Luego de retener archidemonios Raz desapareció De la escena pública Algunos dicen Que la diosa Se lo llevó Después de completar Su misión Y otros Que está durmiendo Un lugar remoto Donde nadie puede encontrarlo Justo cuando el rumor Empieza a persiguarse Surge un vagabundo Un Raz vagabundo Vale Como he dicho Vamos a terminarlo Y lo principal Este es nuestro punto El campamento Del laberinto rojo ¿Vale? Más que El Todo lo demás ¿Vale? Lo principal Vamos a saco Lógicamente Vamos a leerlo Todo y todo ¿Vale? Su enemigo nivel 47 ¿Vale? Tenemos nuestro amigo Frank Mace Pero por ahora Vamos a coger Lagunea Voy a coger El equipo de subida De nivel ¿Vale? Que actualmente va a ser Este creo que era ¿No? ¿Dónde estaba? Este ¿Por qué? Porque esta Requiere nivel Esta requiere nivel Todo requiere nivel Ahora actualmente aquí Lo demás Todos los he subido ¿Vale? Bueno Empezamos Capítulo 1 Un nuevo comienzo En modo extremo No os preocupéis Que para el capítulo 2 Lógicamente Una vez que terminemos Porque yo sé que En modo historia He tardado mucho En pasármelo Voy a intentar darle Más prioridad a las cosas Y un poquillo más Es que siempre hay tantas cosas Que hacer Eeeh Intentar pasándolo Lo antes posible Tampoco sin prisa Pero sí con cierta constancia Pero sobre todo Para conseguir los soplos de Orbi Que es lo principal Chiu Pensaba que se lo vería todo Después de derrotar al archidemonio Pero ni siquiera pudimos participar De los festejos Que tristeza ¿Cuándo tendrá Arki Sus merecidas vacaciones culinarias? Ya te lo dije Arki Creo que una buena comida Y tú no están No están destinados Es raro estar de vuelta en escena Trata de evitar gente Nos mantuvo alejados Muchísimo tiempo Siento que casi todos Se olvidaron de mí Si tenemos cuidado Nadie notará quienes somos Pero dice que ha pasado un tiempo ¿No? No sé cuánto tiempo ha pasado Si descubren que vamos Allí para allá Con el alma del archidemonio Se pondrá difícil la cosa Así que mantengamos un perfil bajo Está bien Me haré pasar por un tierno gatito Miau ¿Por qué no te haces pasar Por un muñeco Arki? Olvídalo Vayamos a la biblioteca infinita Tal y como lo planeamos En la biblioteca había Hasta información Sobre el cementerio lunar Cuando no se sabía Nada sobre él Quizá haya algo Sobre cómo separar Las armas enredadas ¿Por dónde nos llevó Aider aquella vez? ¿Fue por aquí? ¿O tal vez por allí? Ok, continuamos Vamos a saco Lógicamente Vamos a ver ¿Qué tal Viltre? Dios mío Lo que quita Dios mío Quita 3000 Viltre Por favor No lo mates De un golpe Por Dios Vale Cambiamos Ala Muere Eh, 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 eh Tigre, tigre Relaja Vale Eh Da igual ¿Para qué queremos las almas? ¿Qué más da? Vale Blade Ascent Uy Casi hice los cargas De un golpe, eh Anemigos Anemigos De más de su nivel Después tenemos A gente como este, tío Tenemos Tengo que ver Tengo que ver Lo que me dan Y todo eso En modo extremo Aunque todavía estamos A nivel 1 y tal Espero que me dé tiempo, tío No quiero dejarlo a mitad Pero tampoco quiero saltarme nada Eh Por cierto El artefacto que le da Viltre De atacar otra vez ¿Vale? El artefacto es el que simplemente Ataca otra vez Como lo principal de Viltre Es el ataque básico Eh Eh Muchas páginas están de acuerdo Con poner ese artefacto Y digo Hostia, mira qué curioso Le he puesto artefacto suyo Sin, sin, sin saberlo Después de cada vídeo Después de cada Hay una, una, una cinemática O no Ay, amigo Entonces esto va a ser un poco más rápido Porque cada dos, tres mapas Hay veces que no ocurre nada Es como los eventos ¿Vale? Los eventos Cada dos, tres mapas Es cuando ocurre una cinemática No constantemente Mapa, mapa tras mapa Así que puede estar bastante interesante Es decir Que es posible Que sí que nos dé tiempo Vale, mira Después de este mapa Tenemos que hacer Pequeño corte Yo no cambio a esta Para que voy a cambiarla Está súper genial La chica, eh Las coletitas Hasta que tiene No la tengo nada, tío No la tengo ni equipada Yo prefiero poner el guasón distraído Por cierto Buenas ¿Qué tal, Borja? El guasón distraído ¿Ese cuál es? Yo seguramente lo tengo Seguro, seguro que lo tengo Pero no sé cuál es Es que he mirado en ciertas páginas Y muchos también lo recomiendan De verdad No sé Hay otro Otro Que le pone Que, que, que ¿Cuál era? Cada vez que muere un enemigo Aumenta el ataque Hasta un 60% Está genial Porque se une con su pasiva De cuando muere un enemigo Él aumenta el ataque Por lo que se pone mortal Se vuelve bastante bueno Lo que pasa es que Contra los bosses Claro No muere nadie Contra los bosses A no ser que los bosses Que invoquen a monstruos Por ejemplo El dragón El golem Hay ciertos voces fuertes Que no invocan Por lo que No sé Y en una hora No te da tiempo A pasarte todos los mapas Es como un joker En una hora No me da tiempo Pasarme todos los mapas De ahora De este mapa No todos los mapas De todo No, no, no Vale No digo todos los mapas De Esa es la La canasta de Alexa Y por lo menos Y por lo menos Lo prefiero para PvP Estoy diciendo Este mapa Este mapa En una horita No me da tiempo Bueno Son bastantes batallas Bueno Dos segundos Dos segundos